El cómic me parece una manera súper guay de acercarse a la gente, aunque todavía tiene el sanbenito de que es un arte de segundo grado o que la gente culta no lee cómics porque lee novelas y el cómic tiene dibujitos y tal, pero hay otra parte de la población que abriría más fácil un cómic que una novela o que un folleto. Pero bueno, yo todo esto lo he elaborado después. En realidad yo dibujé la primera historieta porque me salió de dentro y luego tuve la suerte de que les gustó a las personas que llevaban la revista de la asociación y bueno, pues a partir de ahí es cuando yo he seguido haciendo los cómics. Se publicó la primera historieta en diciembre del 2013 en la revista, en el Day2Magazine y a partir de entonces he ido colaborando en todos los números. La gente lo que me suele decir es que, aparte que le ha gustado, pero que también, pues eso, que le gusta mucho ese tono de humor. Lo que sí he recibido ha sido insultos en las redes por cuando lancé el proyecto este con la asociación, porque eso fue una campaña de crowdfunding. Entonces en esa campaña de crowdfunding hubo una, no voy a decir una avalancha porque no fueron tantos, pero bueno, unas cuantas personas que me insultaron en mi cuenta privada de Twitter. Bueno, pero sin más. O sea, digamos que la gente del colectivo yo creo que les gusta y si no les gusta no me dicen nada. No he tenido ninguna respuesta negativa. Me hubiera encantado cuando yo era joven tener un cómic que yo hubiera leído y me hubiera representado. Entonces, claro, pues por eso lo hago, porque creo que es necesario, creo que debe existir. Creo que tenemos que tener, me da igual que sea cómics, que sea música, que sea literatura, series, gente que hable en las redes. O sea, tenemos que tener personas que nos representen y a las que podamos acudir para ver representaciones positivas de nuestra orientación sexual. Entonces, pues es que creo que es súper necesario que aparezca, primero, que existan historias de lesbianas, para lesbianas, que aparezca el lesbianismo como parte inherente del personaje, es decir, que no sea el leitmotiv de la historia, sino que aparezca, porque tú no tienes por qué definirte. Yo ahora mismo me defino como mujer lesbiana porque creo que es algo muy importante y que durante muchos años no he podido reivindicar, pero entiendo que hay gente que eso no lo vive así y que, por lo tanto, antes que lesbiana es, yo que sé, médico. Entonces, pues es una historia sobre médicos y ella es lesbiana o no, pues como la serie. Había alguna serie, aparte de Hospital Central, había alguna otra extranjera. Bueno, creo que esas representaciones nos ayudan a que las personas se acerquen a nuestras realidades sin etiquetas. Es decir, claro, si tú escribes, por ejemplo, mi cómic, ¿no? Mi cómic es evidente, va sobre lesbianas. Bueno, no sobre ser lesbianas, va sobre el colectivo, porque hablo de todo el colectivo. Entonces, claro, pues si tú ya titulas un cómic, el lesbicómic, pues poca gente que no sea lesbiana o que no sea del colectivo se va a acercar a ese cómic. Pero también creo que es necesario que exista ese cómic. También creo que es necesario que existan esos cómics, o esas historias o esas películas en las que la orientación sexual no sea lo importante de la historia, sino que sea una parte de la historia. Entonces, pues para mí es activismo todo lo que hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!